Mis queridos y queridas, bienvenidos por estos lares. Oigan, ustedes son de los que les gusta escuchar historias, leyendas y especialmente de terror cuando uno estaba así peladito que no quería que le contaran porque tenía curiosidad pero al mismo tiempo decía no, porque me da miedo. Así tal cual soy yo. Oigan, acompáñenme a ver este video que tiene como título Top de leyendas mexicanas de terror del canal Draw My Life Terror. Ay, qué miedo. Les cuento que yo en general para este tema de películas de terror y cosas de terror y todo eso no soy muy buena, honestamente. No es una actividad que yo diga, ay, no tengo nada que hacer. Voy a ver una película de terror porque me quiero autosabotear. Pues no. Hay gente que sí, hay gente que le encanta este tema de los zombies, de los monstruos, de los fantasmas, de todas estas cosas. Y pues chévere, si lo disfrutan súper bien. Yo en mi caso lo hago más por temas de curiosidad y por aprender y por escuchar y esto. Pero este tipo de videos está bien, no pasa nada. Los podemos ver y disfrutar juntos e intercambiar ideas. Pero ya si es una película de terror, ahí sí ya digo no. Y menos en un cine así todo negro, oscuro, con el sonido y los bafles aquí. No. Este no es mi plan, así que a mí no me inviten a eso. Muchas gracias. Pero bueno, mijos, por ahora a lo que vinimos vamos. Así que acompáñenme. Como siempre les dejaré el link aquí en la descripción. Y si me quieren apoyar, lo pueden hacer con ese like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. Así que ahora sí, mijos, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha. Hola, amantes de lo oscuro. Hoy vamos a contaros un suceso que ha aterrorizado a los conductores de las carreteras mexicanas. El espectro del que vamos a hablar toma forma de mujer muy hermosa y se aparece por las noches en los caminos solitarios. Pide ayuda a los hombres que van solos conduciendo y en el momento en el que se monta en el vehículo revela su apariencia monstruosa con cabeza de caballo y carne podrida. Se afirma que aquellos que al ofrecerse a llevarla tienen malas intenciones, mueren. ¡Ah! ¡Cabeza de caballo! ¡No! Esta fue la historia de Miguel Ángel, un hombre casado de la provincia de Monterrey. Ok. Hacía mucho tiempo que la relación con su esposa no iba bien. Perdieron a su hijo durante el embarazo, dos años atrás. A partir de aquel momento, Miguel Ángel salía de trabajar y llegaba a casa. Saludaba a su esposa, encendía la televisión y se quedaba dormido. Y así a diario. Un día en la oficina, su compañero José, que conocía la situación, le ofreció ir de copas aprovechando que terminaban de trabajar bastante tarde. En un primer momento rechazó la invitación, pero pensándolo bien, llevaba mucho tiempo deprimido. Quizás era una buena idea. Así que llamó a su mujer y dijo que esa noche llegaría tarde. Quedaron en que se verían en un bar de las afueras a las diez. Cada uno condujo su coche hasta el lugar. Ambos dijeron que beberían poco. La vuelta podría ser peligrosa embriagados. Cuando llegaron al local, Miguel Ángel se quedó con la boca abierta observando el ambiente. Había espectáculo nocturno. Comenzó a beber sin querer mirar. Se sentía mal por su esposa. José, que estaba soltero, consiguió que, tras tres copas, su compañero se mentalizara de pasárselo bien y sin ataduras. A las cuatro de la mañana, al montarse en el coche para volver, empezó a atormentarse por lo que había hecho. El simple pensamiento de que su mujer pasase toda la noche hablando con otros como él había hecho, le hacía sentirse mal. De vuelta a la ciudad, no podía ver el GPS ni la carretera por el efecto del alcohol. Se equivocó de ruta y llegó a un camino sin asfaltar. Siguió conduciendo hasta ver dónde podía dar vuelta, cuando, de pronto, se encontró una silueta a unos 50 metros del coche. Frotó sus ojos cuando terminó de pisar el pedal de freno. Debía ser una ilusión. En el camino de tierra se encontraba una joven bellísima, blanca como la nieve. Tenía el rostro ovalado, grandes ojos negros, labios rojos como la sangre y una oscura melena rizada. Bajó la ventanilla y la voz más dulce que había escuchado nunca le preguntó, con tono penado, si podía acercarla a la ciudad. En su pensamiento, la tentación le podía. Se sentiría un triunfador si consiguiera su número de teléfono. Pero minutos después estaba arrepintiéndose de sus actos que podían dañar a su esposa, pero la impulsividad le podía. Dio la vuelta como pudo y comenzó su rumbo a la ciudad con la joven a bordo. Pasaron cinco minutos y empezó a oler muy mal en el coche. Eso le hizo volver a la realidad. Notó que estaba hablando solo él. Así que decidió callarse y dar turno de palabra a su acompañante. Únicamente escuchó un resoplido fuerte, así que volteó la cabeza al asiento del copiloto. Se quedó pálido. No pudo ni gritar. En lugar del hermoso rostro femenino que había visto antes, tenía frente a sus ojos una faz de caballo con tono verde y en descomposición que se apalabraba sobre él lentamente. ¡No! Al día siguiente, a la hora de comer, un titular recorrió todos los informativos de México. ¿Quién? La quinta víctima de la cegua. ¡Cegua! Aparece otro cadáver con los ojos fuera de sus cuencas en las proximidades de Monterrey. ¡Qué horror! ¡Eso es el terror! ¡Ay, no! Corría el año 1908 en la calle Merino, en Puebla, México. Puebla. Allí había una casa de empeños conocida como Casa Comercial de los Villa. Su dueño era uno de los hombres más ricos del Estado. Era famoso por aprovecharse de la gente y por sus malos modales. El gobierno le respaldaba y permitía sus fraudes. Ya que le aportaba muchas ganancias. Claro. Por tanto, había conseguido hacerse rico a costa de los más pobres. Se adueñaba de sus escasas pertenencias y les cobraba unos intereses altísimos. Además de mala persona, el hombre tampoco era graciado físicamente. Estaba pasado de peso, era calvo y tenía el cuerpo extremadamente peludo. Todos los que iban a su casa de empeños se quedaban horrorizados con sus manos envueltas de bellos gordos y negros. Sin embargo, él no se avergonzaba de ellas y las lucía con muchos anillos de oro y piedras preciosas. En el pueblo todos le odiaban, pero muchos tenían que acabar rindiéndose a sus timos para poder pagar deudas. Todos los días, las personas que pasaban frente a su negocio murmuraban en su contra. Ojalá un día se te seque la mano. Sin embargo, él y su mujer desde dentro se reían de esas maldiciones mientras mostraban las monedas que habían ganado. Unos años más tarde, el prestamista falleció. Su esposa compró el ataúd más barato que pudo encontrar y se marchó de la ciudad con el dinero. Nadie asistió al funeral. Tan solo el sacerdote que ofició su ceremonia y el encargado del cementerio. A las 12 de la noche del día de su encierro, algo comenzó a salir de la tumba. Era una mano negra, peluda y llena de joyas. Fue arrastrándose por el suelo y salió a las calles sembrando el terror entre quienes paseaban. La mano trepaba hasta sus caras como una araña y hundía los dedos en los ojos hasta sacarlos de sus cuencas. Luego los estrangulaba hasta matarlos. Las víctimas caían al suelo con expresión de terror y el cuello morado. No, ¿tras del hecho? Horas más tarde, la mano volvió a la sepultura para descansar junto al resto del cadáver. Pero no sería la última vez que se tría. Todavía se dice que si paseas de madrugada por la hermosa ciudad de Puebla, corres el peligro de encontrarte con la mano pachona. Son muchas las leyendas que existen en toda América Latina y a nosotros nos encantan así que hoy viajamos hasta México para contaros la del casino del diablo. ¿Habéis oído hablar de ella? No. Todo sucedió en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en los años 50. Allí vivía una chica llamada Linda. Como todos los jóvenes del lugar, estaba deseando ir a la gran fiesta de Año Nuevo que se celebraba en el casino para las familias más adineradas. Ajá. Tenía todo previsto, su precioso vestido, sus zapatos blancos y un maravilloso peinado. Se vistió con esmero. Había dedicado tantas horas a prepararlo todo que cuando se miró al espejo no se lo podía creer. El gran día había llegado y se veía preciosa. Cuando estuvo lista fue a despedirse de su madre. Pero esta, que llevaba años enferma, de pronto le prohibió ir a la fiesta. Su padre apoyó a su esposa y la pequeña se quedó totalmente desolada. Se pasó un buen rato llorando en su cuarto y maldiciendo a su familia. Pero a sus 16 años no se conformó con un no y decidió escaparse por la ventana. Tan pronto entró en la fiesta todas las miradas se dirigieron hacia ella. Estaba preciosa y fueron muchos los jóvenes que se acercaron para bailar. Pero los rechazó a todos hasta que a lo lejos vio a un apuesto muchacho que le llamó la atención. Tenía el cabello negro, unos enormes ojos verdes y estaba vestido de un modo muy elegante. Nadie lo conocía pero él enseguida se acercó a Linda. Le pidió un baile y ella aceptó rápidamente. Juntos se acercaron a la pista ante la atenta mirada de todos los presentes. Pero después de unos minutos ella notó algo extraño. La mano de su pareja le estaba quemando la espalda. Nunca había sentido algo así. ¿Cómo era posible? La sensación de quemazón aumentó tanto que no pudo evitar soltar un grito y apartarse hacia atrás. Entonces fue cuando vio los pies de aquel misterioso joven. Uno era de gallo y el otro de cabra. Todos los presentes se quedaron boquiabiertos mirando hacia allí y el joven huyó al baño. Minutos después un fuerte olor a azufre impregnó toda la estancia y a continuación una explosión. Todo el casino acabó devorado por las llamas y pronto los presentes empezaron a correr la voz de que aquel extraño ser no era otro que el diablo. No se supo nada de la joven así que supusieron que se la había llevado con él. De aquel desastre tan solo quedan las paredes del edificio que todavía se pueden ver desde la ciudad. Se dice que a menudo es usado para realizar rituales de brujería pero nadie lo sabe a ciencia cierta pues no se atreven a ir por miedo a que el diablo vuelva a aparecer. ¿Qué creéis vosotros? ¿Será verdad esta leyenda? Contadnoslo en los comentarios. Bienvenidos un día más amantes de lo oscuro. Hace muchos años en Tabasco en la plazuela de la Concepción vivía una señora que se llamaba Beltrana. Esta mujer gozaba de muy buena reputación en el pueblo era muy trabajadora y también una fiel religiosa. Tenía una hija María Violeta una joven muy bella que tenía muchos pretendientes pero a diferencia de su madre María Violeta era bastante desobediente. Se escapaba por las noches bebía alcohol y tenía moríos con varios hombres. Su mala fama en el pueblo no tardó en llegar a los oídos de su madre. Ella que era tan devota no podía permitir que los vecinos tuvieran esa imagen de su hija. Intentó hablar con ella en varias ocasiones. Sin embargo María Violeta seguía con la misma actitud. La bonita. Así que como su hija no cambiaba doña Beltrana empezó a castigarla físicamente con un látigo. Cuando su hija la desobedecía la reprendía con latigazos. Esto se repetía cada noche que la joven salía de fiesta a escondidas aunque de nada le servía. La muchacha cada vez tenía una actitud más rebelde. Cierta noche María regresaba de madrugada a casa. Su madre la estaba esperando con el látigo para darle su castigo. Pero entre su borrachera y el enfado por llevar tantos golpes le quitó el látigo de la mano y se dispuso a usarlo contra ella. De repente el látigo se convirtió en una enorme serpiente roja de unos 6 metros. Se enroscó en el cuerpo de María Violeta y la trituró. Le rompió todos los huesos y convirtió todo su cuerpo en una masa con sangre. Después de haberla matado la enorme serpiente escapó de la casa. Avanzó por las calles de manera veloz y acabó sumergiéndose en las aguas del río Grijalva donde desapareció. Doña Beltrana quedó muda desde aquel incidente hasta que unos meses más tarde justo antes de morir recuperó el habla y reveló lo que había pasado con su hija. ¿Qué? Cuenta la leyenda que la serpiente todavía no ha muerto. Sigue en las aguas del río Grijalva esperando la hora de volver a salir a por una nueva víctima. Hoy viajamos a México para contaros la leyenda de la casa de los perros. Esta pasa por la vida de Jesús Flores un cafetalero viudo que a sus 70 años estaba muy harto de vivir solo. Estaba totalmente desesperado por encontrar a una compañera de vida por eso pidió matrimonio a varias. Don Jesús vivía en la calle Santo Domingo muy cerca de su casa residía una mujer viuda con tres hijas muy hermosas. La familia era muy conocida en la zona. Se dedicaban a trabajos de costura y tenían fama de muy buen hacer. La mayor de las hermanas se desposó con un apuesto y acomodado caballero. La mediana Elodia muy bella fue cortejada por don Jesús pero ella lo rechazó para casarse con un hombre rico alfarero de Taclepaque. Al final era de lo más normal pues don Jesús no dejaba de tener ya sus años. Se decía por el pueblo que de joven era muy apuesto pero eso con el tiempo se fue perdiendo. Lo que no perdió fue el dinero que crecía y crecía sin parar en su caja fuerte. Esto no pasó desapercibido para Ana la tercera de las hijas de la viuda. Él nunca se había fijado en ella pero después de que la joven se hiciera notar no tardó en pedirle matrimonio. La joven tenía las ideas muy claras así que al poco de casarse pidió a su marido que construyera un segundo piso en la casa. Solo las familias adineradas podían permitirse algo así y ella quería hacerse ver. Don Jesús rápidamente se puso con las obras de la vivienda. Para rematar Ana encargó dos esculturas que vinieron directamente de Nueva York eran dos enormes perros en las dos esquinas de la fachada. Esto bautizó la casa como la casa de los perros. Pero pronto los rumores empezaron a surgir en el pueblo. Don Jesús confiaba sus negocios a un caballero llamado José Cuervo. Era un hombre trabajador y muy habilidoso que conseguía día tras día multiplicar la fortuna de su señor y también era joven. Por eso por el lugar se rumoreaba que él y la esposa de su amo tenían una relación amorosa. No mucho más tarde Don Jesús falleció y por tanto Doña Ana se quedó viuda. Pero ella no soportaba la soledad así que rápidamente corrió a los brazos del empleado de su marido fallecido. Mientras él continuó acrecentando la fortuna familiar trabajando duramente. Planearon casarse pero semanas antes del día fijado para la boda extraños episodios empezaron a suceder en la casa de los perros. De pronto se escuchaban voces que parecían salir de la otra tumba. Las luces parpadeaban las puestas se abrían y cerraban solas. Todo indicaba que alguien quería asustar a los que allí vivían. ¿Sería Don Jesús? Los nuevos enamorados asustados por todo lo que allí acontecía acabaron construyendo una nueva casa. Allí se fueron a vivir su romance lejos de aquella mansión con vida donde además la viuda tenía todos los recuerdos de su marido fallecido. Vendieron la propiedad en pocos meses pero el nuevo dueño aguantó poco tiempo allí y terminó abandonándola. No se sabe el motivo aunque nos podemos imaginar que los sucesos paranormales tuvieron mucho que ver. En ese momento por la ciudad empezó a circular una leyenda. Se decía que aquel que rezara un novenario en el mausoleo de Don Jesús Flores recibiría en premio las escrituras de la casa de los perros tenía que hacerlo a las doce de la noche llevando como única compañía una vela. Sabiendo el gran valor económico de la casa fueron muchos los que intentaron llevarlo a cabo pero nadie lo lograba porque cuando estaban a punto de terminar una voz salida de la otra tumba contestaba el reto. Entonces la persona se asustaba y salía corriendo algunos incluso terminaban desmayándose y otra persona los recogía el día siguiente. Parece claro que Don Jesús no quería que nadie más viviese allí y lo consiguió porque la casa estuvo deshabitada hasta que años después se convirtió en imprenta y museo. ¿Vosotros creéis en las casas encantadas? Contadnos en comentarios. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. Oigan antes de cualquier comentario que yo vaya a hacer debo resaltar estas habilidades artísticas y de dibujo de esta o estas personas que hicieron este vídeo. O sea ¡Wow! Miren yo creo que todas las personas tenemos habilidades y definitivamente dibujar no es una habilidad mía. La parte artística de dibujo de tocar instrumentos de cantar de todo eso no está conmigo. Si hay algo que yo hago mal en la vida es dibujar. A cada quien se le da lo suyo soy muy buena para muchas cosas pero el dibujo no es lo mío. Mi hermanita Isabela que tiene 6 años dibuja mejor que yo y no estoy hablando en broma es en serio. Así que ¡Wow! Impresionante esta capacidad de dibujar tan bien y con esos detalles que le ponen. Oigan interesante es muchas de estas leyendas mexicanas no conocía ninguna y es que también la forma en como hacen el vídeo mientras lo van dibujando y mientras le van contando a uno la historia como que lo entretiene a uno como que no se queda ahí ¡Ay! ¿Y qué pasó después? Y el dibujito o sea realmente tremendo don para hacer este tipo de vídeos súper súper interesante hubo varias que me llamaron la atención algunas de miedo más que otras otras que me quedé como con algunas preguntas pero no sé ustedes cuéntenme cuál fue su favorita yo debo decir que hubo varias interesantes bueno la de la mujer bonita que se le apareció en el camino al hombre que se había tomado unos traguitos mientras fue a una table a un ¿cómo se le llama eso? en un lugar de esos donde hay mujeres que bailan pues debo decirle que muy chistoso porque supuestamente yo he arrepentido de que estaba mirando otras mujeres y ya después como que sí subo hace igual y también la quiero llevar ¡Ay! no inventen o sea esos hombres no cambian no mentiras pero ustedes se imaginan o sea pónganse en esa situación y ustedes van ahí todos emocionados felices de encontrarse tremenda mujer linda y cuando la voltean a mirar ¡Tah! una cara de caballo ahí en descomposición ¡No! ¡Qué miedo! otra que también digo que me daría mucho miedo es la de la mano ¡La mano peluda! o sea eso solamente me acuerdo de lo de los locos ahora es la de la manito pero ustedes se imaginan en serio ¡No! o sea es que yo no sé qué pensar de este tipo de cosas o sea en caso de que si existan ¿qué son? porque es que ni siquiera toman la forma de un cuerpo o sea no es como que uno diga ¡Ay! es que un alma está poseída pose... pose... está... bueno una mano está siendo poseída por un alma poseyendo no es como que yo diga una mano está poseída por un alma porque eso suena raro es que uno no sabe hay tantas cosas del más allá o de tantas cosas del mundo que uno a veces no entiende que uno de verdad no tiene el conocimiento o sea las bases para poder darle una explicación esa de la mano me pareció por ejemplo esa me salió una pregunta y yo dije o sea ¿cómo así? o sea el tipo fue re malo durante toda la vida porque era el que se aprovechaba de la gente y para hacerles préstamos y todo eso ¿cierto? y el tipo no solo se muere sino después de muerto también sale la mano ahí a seguir atormentando a la gente o sea ¡no! oiga ni muerto dejaba a la gente en paz no o sea está mal que otra la de la chica rebelde que se rebeló contra la mamá y se la comió la serpiente me parece que es una gran lección nunca le levanten la mano a sus papás uno puede ser lo que sea en la vida pero ante todo respeto a los padres así que bueno curiosas que estas se llevaron a cabo en diferentes partes de México lindo México querido hay muchas hay muchas historias de terror y leyendas hay varias también por ahí en Colombia así que me imagino que habrán algunas que coincidan como por ejemplo la llorona la pata sola el hombre sin cabeza o el jinete sin cabeza cosas así de esas me imagino que como que si son más universales en general pero de estas no había escuchado ninguna así que ustedes déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan cuál fue su favorita y qué preguntas les surgieron a ustedes mientras veían estas diferentes leyendas recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejar su like suscríbanse a mi canal y activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito